¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo tacones de aguja magnética Para dejar la manada planética La luna llena como una fruta Da consejos, no se escucha Llevo conmigo un radar especial Para localizar solteros Si acaso me meto en aprietos También llevo el número de los bomberos Ni tipos muy lindos, ni vivos, ni niños ricos Yo sé lo que quiero Pasarla muy bien y portarme muy mal En los brazos de algún caballero Una luna en el armario Deja que se toma el barrio Antes de irte a dormir Cuando son casi la una La loba en celo saluda a la luna Puedes andar por la calle O entrar en un bar a probar fortuna Ya está sentada en su mesa Y pone la mira en su próxima presa Obvio del desprevenido Que no se esperaba una vez Si, si, no, ya, hay, hay, hay Si, si, no, ya, hay, hay, hay Esa luna es especial Deja que se toma el barrio Antes de irte a dormir